Hay algunos días en los que va a haber más astronomía que en otros y este de ahora es un episodio que tiene poca astronomía porque es un viaje es mi viaje para hacer astronomía, ¿se entiende no? Hoy es un día muy importante esto es algo que estaba planificando hace mucho rato y va a estar espectacular Hace tiempo que vengo diciendo que es bonito viajar, que a todos les gusta viajar Muchos de nosotros nos tomamos el tiempo de decir, sí, voy a viajar Entonces, coordiné con eventos de astronomía y voy a estar viajando cinco meses Cinco meses ¡Cinco meses! No queda nada Me voy hoy día en un rato más, queda poco, queda poco ¡Chao oficina! ¡Chao! Aquí está toda mi vida, desde un hermoso espectroscopio Todos mis equipos audiovisuales, los telescopios no, porque me lo están arreglando ¿Cómo se rompió? ¿Se va a arreglar el telescopio? No está muy ordenado, pero funciona, toda mi vida ¡Ya estoy listo! ¡Chao! Editando el podcast Comienza la travesía Comienza la travesía Comienza la travesía Llegamos a Medellín, aquí conectado al wifi del aeropuerto para pedir nuestro Uber al departamento Y está bastante bonito este departamento que tenemos aquí en Medellín Donde pueden ver a José, amigo mío Y trabaja por internet Así es Así que se instaló aquí Y por este lado ustedes pueden ver mi sitio de trabajo donde estoy ¿Qué te ha parecido hasta el momento Medellín? Maravilloso, solo falta que salgamos a una vuelta al fin de semana Y quiero que vean la vista Tenemos una vista bastante bonita Bueno, y cuál es la gracia de estar en otro lugar y estar trabajando Que ahora que es hora de almuerzo vamos a ir a... Aquí hay muchas motos ¡Vamos! 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 Un buen break en el trabajo. Y ahora vamos a trabajar hasta las 7 o 8. Ya este ha sido un día de trabajo. Y ahora vamos a ir a buscar algo de comida, ¿no? ¿Dónde estás? Ahí estás. Y la comida en Colombia es exquisita. Así es. Vamos por el pollo. Esto. Ya, gracias. Ya, tratamos de comer algo sano, pero uno intenta comer sano por la vida, comer bien, para estar bien. Y cuando está esto, al precio en que está, imposible decir que no. Oh, qué es esto. Mira eso. Me voy a juntar ahora con unos amigos que conocí en Hawái. No los veo hace mucho tiempo. Ahí están arriba. Después de tanto tiempo. Obviamente, estando en Colombia, tengo que probar buen café. Y me recomendaron este lugar. Y pedí un Chemex. Vamos a ver cómo lo están haciendo. Hola. Una Chemex de Colombia. Muy bueno. Muy bueno Hoy es un domingo Y estamos paseando en el mall Y está casi todo cerrado Es muy extraño Aquí está la gente, afuera, no en los malls Y ahora voy a ir a un lugar muy bonito que encontré Que tiene smoothies Jugos de top para comer sano